Hey Barbie, ¿puedo venir a tu casa hoy? ¡Claro! Este es el mejor día de la vida. ¡Es así! ¡Y es así! ¡Y es así! ¡Y es así! ¡Y es así! ¿Tienes que pensar en morir? Algunas cosas han estado sucediendo que pueden ser relacionadas. Y mis hielos están en la tierra. ¡BLAB! ¡BLAB! Barbie, 20 de julio solo en cines.